Tu tracto gastrointestinal tiene aproximadamente 25 pies de largo y es el responsable de la digestión y absorción de los nutrientes que vienen en los alimentos, así también como de la eliminación de los residuos del cuerpo. Un tracto intestinal saludable es fundamental para la función digestiva e inmunológica óptimas. Para mantener un tracto gastrointestinal saludable se requiere el equilibrio de bacterias buenas y malas dentro del intestino, a eso le llamamos la microbioma intestinal. Pibiasis de doTERRA contiene 6 mil millones de UFC, conocido este término como las unidades formadoras de colonias, que proporcionan los elementos que promueven un equilibrio positivo y la proliferación de bacterias beneficiosas en el intestino. Además, este producto contiene tanto fibra prebiótica como microorganismos probióticos, que apoyan el funcionamiento saludable de los sistemas digestivo e inmunológico. Pibiasis no es solo una forma conveniente de mantener la salud gastrointestinal, también es seguro para usar con todos los miembros de la familia. Ahora puedes tomar este producto fenomenal de dos maneras, tres veces al día con los alimentos durante 10 días cada mes para promover la colonización de fibra saludable dentro del intestino o tomar una vez al día para el mantenimiento digestivo continuo independientemente del camino que elijas.